Jalisco es líder nacional en transparencia de gastos de salud, luego de que la consultora A. Regional analizara los portales y unidades de transparencia de todas las secretarías de salud del país y a Jalisco le diera la puntuación de 87.69. Para el titular de salud Antonio Cruz Esmada, esto significa un reto para continuar con las capacitaciones a los elementos de la dependencia y mantener el trabajo de apertura de datos. Y esto nos obliga a que tengamos una mejor, unas mejores prácticas, que nos sigamos preparando, capacitando, que hagamos mejores elementos para poder ser evaluados con un número más alto, amén del que ya lo tuvimos en esta evaluación, para que podamos, que los ciudadanos de Jalisco sepan en qué y cómo y para qué se utilizan recursos. El coordinador de transparencia de Jalisco, Guillermo Muñoz Franco, señaló que solo cinco entidades pasaron y que entre lo que revisó A. Regional fue el marco regulatorio de transparencia y el esquema programático presupuestal. Eduardo Alisteo Chávez, C7 Noticias.